¿Quién es mejor? ¿Anzu Fati y su increíble debut en 2020, su estilo puro de la masía y haber sido el heredero del mítico 10 de Messi? ¿O Rodrigo Góez y su paulatino crecimiento en el Real Madrid, sus grandes actuaciones en Champions, pasando de ser una promesa a ser el presente y futuro del equipo merengue? Al menos en la historia del FIFA, vamos a averiguarlo. FIFA 20 Anzu Fati vivía su temporada de debut con Barcelona, por lo que entró un poco tarde al FIFA. En su primera aparición, Anzu tenía una media de 73 puntos y un alcance de 90, números bastante buenos para hacer su debut en el juego. Por su parte, el brasileño llegaba con una media de 76 puntos, además de un gran potencial de 91. Y la cerecita del pastel es que Rodrigo tenía su rostro escaneado. FIFA 21 En la edición 2021 del FIFA, Rodrigo aumentaría notablemente su puntaje general, llegando hasta los 79 puntos. Pero su potencial se vería un poco estancado, bajando de 91 hasta 88. Misma situación con Anzu Fati, quien no vería cambios en su potencial, quedándose en los mismos 90 puntos. Pero teniendo un pequeño aumento en su puntaje general, pasando de 73 hasta 76. FIFA 22 Para la edición 2022 del FIFA, el estancamiento de Anzu Fati era evidente. Su puntaje general se quedó en 76, misma situación en su potencial quedándose en 90. Sin duda, el número 10 en la espalda de Anzu pesaba demasiado. Por su parte, Rodrigo también vivía una etapa de estancamiento, manteniendo su global en 79 puntos y bajando aún más su alcance, llegando hasta los 87. Ninguna de las dos promesas lograba encontrar su prime. FIFA 23 En el último FIFA de la historia, el FIFA 23, Rodrigo Góez, después de ganar la Champions con el Real Madrid, por fin daba un salto de calidad, llegando hasta los 81 puntos de media. En cuanto al potencial del brasileño, Góez seguía parcialmente estancado, quedándose en 88. Sorprendentemente, Anzu Fati seguía aumentando su puntaje, pasando hasta los 79 puntos de global, siendo este su puntaje más alto dentro de la saga. Eso sí, Fati perdería puntos en su potencial, disminuyendo de 90 hasta 89. Recordemos que Fati estuvo lesionado casi toda la temporada, y aún así, subió puntos en FIFA. ¿Sospechoso? FC 24 Y en el actual FC 24, la promesa española se quedaba en eso, solo una promesa, disminuyendo su global de 79 a 78, y su potencial de 89 a 88 puntos. Desde el FIFA 20 hasta el FIFA 24, Fati nunca logró entrar en la categoría de los 80. En cambio, Rodrigo pasó de ser una promesa a ser una realidad llegando hasta los 85 puntos de global, y explotando su alcance, llegando hasta 91. Por lo que la historia del FIFA dictamina que el mejor entre estos dos cracks es, sin lugar a dudas, el brasileño Rodrigo Góez. ¿Estás de acuerdo con eso?